Música Lo que Campeche y el país necesita es una reforma hacendaria que permita tener beneficios a largo plazo señaló el dirigente estatal del PRI Víctor Saninas Balán descartando así que lo que en verdad se busca es la privatización de petróleos mexicanos México necesita una reforma hacendaria de fondo para un futuro muy largo y no para un futuro mediático para obtener solamente recursos necesitamos que todos nuestros legisladores, que todos los representantes de los partidos políticos nos pongamos de acuerdo para pensar en una reforma que vaya más allá más allá de lo que simplemente se propone con criticar lo que es el tema del IVA y el tema de PEM México necesita una reforma hacendaria a fondo que es lo que esencialmente van a trabajar nuestros legisladores Por otra parte, Salinas Balán se refirió a la posibilidad de que el PRI dé su aval a una reforma política la cual permitiría candidaturas externas a lo que dijo le falta análisis sobre todo al interior de su organismo político que al considerar a la ciudadanía algo primordial podría avalar este tipo de candidaturas Respecto a las alianzas que se están dando en partidos de izquierda en el norte del país Víctor Salinas comentó que ellos no descartan la alianza con otros partidos siempre y cuando compartan los ideales y propósitos Con imágenes de Neftal y Castro para Tiempos Noticias, Verónica Astorga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!